Bien, y en este ejemplo vamos a ver cómo medir del sensor LDR que es el que está conectado aquí al pin A1, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es leer su valor analógico, lo guardamos en una variable y en función del valor de esta variable pues estamos imprimiendo un mensaje de que hay mucha luz o si está por debajo de este valor estamos diciendo que está muy oscuro o en caso contrario pues no imprimimos nada, ¿vale? Los valores estos dependen un poco de las condiciones de luz, ¿vale? Aquí en el estudio de hecho tenemos mucha luz y va a ser muy sensible o va a ser lo normal es que nos aparezca este mensaje de aquí, ¿vale? Mirad, de hecho aquí lo tenéis, ¿vale? Dice que tiene mucha luz, si yo lo tapo del todo debería decir que está oscuro y si abro un poco debería haber un punto en el que efectivamente ahí está, deja de mandar mensajes, ¿vale? Aunque parezca que ha estado del todo tapado tengo una pequeña apertura para que entre luz, ¿vale? Y si vuelvo a abrir aparecer los mensajes. Pues muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.